Buenos días, yo soy Cecilia Ciccolini, coordinadora del plan Taspeña Sustentable y Circular. Es una estrategia de trabajo que hemos pensado para enseñar a la ciudadanía a gestionar correctamente los residuos que se generan en los distintos ámbitos, sea hogareño, en las instituciones, en los clubes, en las escuelas, en el lugar donde uno esté, genera residuos y esos residuos deben ser correctamente gestionados. Entonces, bueno, en este momento estamos trabajando con las instituciones educativas de todos los niveles y lo que hacemos es enseñar a separar, hablar de la importancia que tiene la separación en origen, esto es, en el lugar donde se origina el residuo, y también estamos promocionando mucho, fuertemente, el compostaje descentralizado, es decir, el compostaje doméstico y en todos los lugares donde uno genere residuos orgánicos. Con lo cual estamos llevando contenedores a las distintas instituciones y también, por ejemplo, edificios, estamos tratando de que se sumen los edificios y, bueno, entonces llevamos los contenedores para separar los residuos reciclables y también estamos instalando contenedores de distintos tipos para la autogestión de los residuos orgánicos que se generan. Verdes, como ser los residuos de poda y el cortado del césped, digamos, y los orgánicos de la cocina. ¿Esto en qué beneficia, Seano, en qué beneficia al medio ambiente? Y bueno, la verdad es que son absolutamente todos beneficios, porque al autogestionar los residuos verdes orgánicos, evitamos la contaminación, uno normalmente pone los residuos adentro de una bolsa, esa bolsa la saca a la basura, digamos, a la calle para que la lleve al recolector, y el camión recolector va contaminando porque consume combustibles fósiles y emana gases que contaminan y calientan el ambiente, y además, digamos, que termina en un basural a cielo abierto y que muchas veces es quemado, y entonces, digamos, esos gases, digamos que la basura vuelve a nosotros de distintas maneras, o porque el agua se contamina, o porque respiramos aire contaminado. Si algún vecino quiere contactarse con ustedes, pedir información, asesoramiento de cómo poder llevar a cabo esto, o colaborar con el programa, ¿dónde pueden acercarse y cómo pueden comunicarse? Bueno, el Instagram del plan es arroba sustentableycircularsp, y nos encuentran en el Centro Cultural Municipal todas las mañanas. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Adiós.